¡Aplausos! Ha pillado un poquito de efecto el balón, ha hecho como... Mejor que nos lo explique nuestro experto en trayectorias, Hugo Chávez. Hugo Chávez, ¿usted qué trayectoria cree que ha seguido el balón? Hasta el Caribe llega. Ok, ¿entendido? Correcto, gracias. Bueno, hablando de políticos y gente importante y tal. La princesa Leticia se ha sometido a una septorrinoplastia. Septorrinoplastia, que es lo que el pueblo ya no entiende como operarse la tocha. No, es que yo soy médico, tengo una carrera y decimos las cosas de forma diferente al resto de humanos. Pues muy bien. Yo le voy a llamar Skanderfranders. Porque no tengo carrera, pero también sé inventarme palabras. ¿Qué pasa, doctor? Pues como decía, la princesa Leticia se ha operado de Skanderfranders porque, al parecer, tenía problemas respiratorios. Aquí la podemos ver. Tan guapa como siempre, pero fíjate que le han limado un poquito lo que sería la esclusa. Hablando de exclusa, esto en algunos casos se usa como excusa, ¿eh? Tú aprovechas una operación por salud y te haces algo de estética. Yo conozco una persona que me dijo, no, es que fui a tomarme la tensión, pero ya aproveché y me puse tetas. Un tío raro, es mi amigo Jaime, pero bueno, que haga lo que quiera. Sí, sí, sí. Cada vez está más de moda hacerse ligeros retoques. Es como el tuning, pero en personas. Se han dado casos de gente que se ha equivocado y se ha puesto un alerón en la espalda, ¿eh? Y tetas en el Ibiza, que es una cosa súper rara. Esto está muy de moda. Tal, tan de moda que hay padres, hay muchos padres que le regalan unos pechos a sus hijas si sacan buenas notas. Que siempre ha sido al revés. Si la niña no es lo suficientemente lista, le ponemos tetas. Mira yo la berrocada. Hoy todo el mundo se opera, todo el mundo. Hasta el muñeco de Michelin se ha operado, mira, lo han dejado buenísimo, fíjate. El tupé es lo más bueno, ¿eh? Tupé... Hasta yo alguna vez he pensado en operarme la nariz. Mmm... ¿A qué? Un día tonto. Un día tonto. Dije... ¿Por qué no? Mira, mira, mira. Dije, ¿por qué no? Aquí hay para operar, ¿eh? Si quieres. Básicamente porque todo el mundo me lo pregunta. Me pregunta, ¿no has pensado en operarte la nariz? Cualquier excusa es buena. El otro día en un peaje me dice, son 2,50. ¿No has pensado en operarte la nariz? Digo, cállate tú, hombre. Todo el mundo, todo el mundo. Hasta el médico. Fui un día a hacerme un chequeo y me dice, Opérate, Berto. Ya hasta por salud. Hasta por salud. Que del peso a la espalda se resiente. Digo, tío. Déjame. Déjame vivir. Déjame a mí, a mi rollo. El tío... El tío insistía, ¿eh? Viene a insistir todo el rato. Que sí, con lo que te quitemos te hacemos una tabla de surf. Eh, déjame. Muy pesado, muy pesado. Hasta examinándome la próstata me lo dijo. El tío estaba examinándome la próstata, ¿sí? Sí. Uy, uy. Además, tienes el tabique desviado. Lo veo por dentro. Lo veo por dentro. Qué tío más visto. Nos fuimos a casa los dos como los gigantes. Hay operaciones de estética ahora que la subvenciona la seguridad social. Aunque claro, con la crisis seguro que esto se resiente, ¿no? Igual los liftings ahora te lo hacen igual tirándote de los pellejos así por detrás. Te estiran y te estiran y te ponen una goma de pollo detrás. Sobre todo, señora, procure no parpadear más de lo estrictamente necesario. En mi escalera hay una señora feísima, pobre. Feísima. Es fea. Es fea. Es fea que las que gritan son las ratas cuando entran. Es fea. Hace la rata. Coño, qué susto me ha dado esta señora. Que es una rata pero tiene ojos, eh. Por el amor de Dios. Yo como presidente de la comunidad fui a las SS. La seguridad social. A ver si la podían operar. Y me dijeron que no, que solo financiaban las operaciones por salud. Y dije, coño, pues por salud, eh. Es por la de los vecinos que nos da un buen corazón cuando la vemos, tío. Pero no coló, no coló. Hicimos, llegamos a hacer una derrama para pagarle la operación entre todos. Y encima la tía se quejaba. Pero es que no quiero operarme, no quiero operarme. Y yo, calla, que hemos renunciado a reparar la fuga de gas para arreglarte a ti la jeta. Y apaga el cigarro, por Dios, que va a explotar la escalera. Total, que la vecina fue con nuestro dinero al cirujano. Pero en vez de operarse la cara, se puso pechos. Enormes, enormes. Sus sujetadores ahora no tienen copa, tienen cubalitro. Unas tetas. Unas tetas que tiene... Que le han... Que le han tenido que poner... Que le han tenido que poner contrafuertes, como a las... Arbotantes, para que no le caigan los pechos. Eso no es un... No era un canadillo, era un desfiladero. Era una cosa ubérrima. Sin embargo, ha funcionado, eh. Ahora ya nadie le mira la cara. Eso era un problema totalmente. Pero bueno, el mundo de las operaciones estéticas, la verdad es que está evolucionando. Hoy día se hacen cosas impensables. Como lo de mi amigo, que su novia se aumentó de pechos y al día siguiente fue él a aumentarse las manos. Para ir parejos. Increíble, eh. Pues siempre existe la duda, ¿no? ¿Dónde está el límite? Yo puedo ir al cirujano, por ejemplo, y decirle... Hola, quiero parecerme a Satán. ¿Por qué no? ¿Me puede decir que no? A lo mejor me dice, traiga a su novia que empezaremos por los cuernos. Pero bueno, en principio... Es mi petición, ¿no? O, por ejemplo, podría ir y decir... Quiero operarme de la nariz, pero para ponérmela en la frente. Es que estoy harto de tener que parar de hablar cuando me sueno los mocos, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es creativo. Yo creo que en el futuro las operaciones estéticas consistirán en que te cambiarán la piel por velcro y te comprarán los complementos en las tiendas. Te las vas ahí colocando como un Mr. Potato. ¿Qué pezones me pongo hoy? Los galletas marías, los bingaranjas, es decir, de punta fina, los pezones de fantasía... ¿Saldrás a la calle y qué ojos más bonitos tienes? Sí, son de Zara. En realidad, si yo creyera que tengo algún defecto físico, me operaría sin ningún problema. Igual debería empezar por operarme la vista. ¡Bienvenidos! Tengo un problema como un piano. ¿Y por qué no llamas a Alberto? ¿Y ese quién es? El que hace una sección con Joan Eloy. Solo tienes que llamar al 902 33 10 33 o si tienes webcam, enviar un mail a bfn-buenafuente.tv explicando tu historia. ¿Y funciona? No, pero canta ni hace risa. Recuerda, 902 33 10 33 o bfn-buenafuente.tv. ¿Le puedo ayudar en algo?